Muy buena gente, hoy os traigo el segundo vídeo de Angry Birds 2, o como queráis decirlo, en el que me estoy dando cuenta de que es muy jodido jugar las pantallitas estas, porque son muy complicadas y además cuando te la consigues aprender, dices, bueno, ahora uso aquí el pájaro, este, ahora uso aquí el pájaro, este, y cambia, sacarlo de la maldita, así que voy a jugar la arena y luego jugar en la pantalla, en la pantalla 28, arena, el 2, la arena esta, ¿qué es la arena? esto va estirando pájaros hasta que te quedes sin pájaros, vale, la última arena me debe desprimillar, liga vainilla, vainilla, juega la arena y consigue el pluma de pájaro, vale, tenéis una gratis todos los días, el resto no se como se juega porque nunca le doy, creo que viendo un vídeo puedo jugar otra y luego gemas no se, me frustra este juego, he tenido que usar hechizos para pasarme la 25 creo que era, a ver, en teoría, la pájaro esta, la pájaro esta, rompe los, los de pie, pero le tienes que dar la habilidad y cuando le das la habilidad, la habilidad es un maldito giro, infumable, así que, bueno, los fans saben, bueno, los poquitas, bueno, volvemos aquí yo creo que va a ser, aquí no, a ver, cuando llegue todo el año, toma, las citas ya, las citas ya, por qué no le has dado el metal, bueno, va a ser un trabajo para, chup, pájaro Norris, que va a llegar ahí, ahí está, se me tiraron esto al principio, bueno, pájaro, siguete, verde, a ver, a ver, esto van a ser para los de hielo, los, tu insectos, ¿cómo se llaman? no sé, me acuerdo de acuerdo, pero los del hielo los rompe bien, así que voy a lanzarlos para acá, los explotó si o no, y le doy un cerdo en la cabeza, y va a durar, voy a durar yo poco en la... venga, pero cáete, en la arena esta, ahí, 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 maldita sea, sí, lo tenía que haber hecho al principio, madre mía, qué triste, además que me cueste tanto pasarme las pantallas, bueno, con un pájaro tengo que hacer esta, madre mía, pues no hay nada de hielo, creo que no voy a poder hacer nada, a ver, ¡Lacemientos, plata! pfff, guau, qué triste, pues nada, hasta aquí me aventuro en la arena, sí, bien hecho, y ya os digo que hace falta 400, 500,000, 400,000 o 500,000 para poder hacer algo, en la arena, el grate, 787,000, ah, no, el primero 700,000, en la primera persona es un tarret chie, 667,000, madre mía, qué vil tío, y yo me voy a llevar 10 plumas de guays, ¿ves? Puedes ver un vídeo y sacar más gratis o jugar otra vez hasta, y así pasar las 3 horas, yo como lo quiero, voy a jugar el, ¿cabes? me tocaba, ¿28? ¿cuánto cargue? algún día, maldito, ahí está, el 28, sí, mira, ¡ay, me ha estado envejado! Este muchacho juega conmigo a World, a World, sí, a World Español, arriba el Kingdoms, ¿qué es esto? ¿por qué están...? Ah, ah, vale, porque como he jugado a la arena, ah, muy bien, vale, vamos a jugar a la 28, vale, ¿a esta gente no? ¿qué vicio lleva? Eh, vale, vamos a ver, ya os digo que no estoy jugando mucho a este porque me frustra, me frustra, pierdo las 5 vidas en una pantalla, yo no sé las veces que te tengo la 25 para pasármela, no quiero hechizos, a ver, son todos de madera y piedra, ¿no? Entonces lo suyo es pegarle a ese que tiene el parón, ¿no? A ver, a ver, si hacemos algo... A ver, a ver... ¡Ahí está! Pero, ya está, ¿no? ¿Y cómo se caen esos? ¡Qué aguit! ¡Puf! ¡Qué frustración, maldito juego! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Y ese cerdo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El maldito cerdo ahí! Dios que flipo... ¿Y ahora qué? ¿La pájara esta? ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Vaya lerdo! ¡Vaya lerdo! ¡Vaya lerdo! ¡La señora pato! ¡Ahí está! ¡Y tomamos un cerdo! ¡Madre mía! ¡Si no consiguen ni tirar la muralla esa! ¡Que lerdo! ¡Que lerdo! ¡Que lerdo! ¡Venga! ¡Los blue solo para el final! ¡Madre mía! ¡Estos son todos! ¡Pff! ¡Aún encima! ¡Lo podrían haber puesto más lejos! ¡La madre que nos parió! Bueno, voy a por la caja esa de TNT y a ver... ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Venga! ¡Emplota TNT! ¡Emplota! ¡Ah! ¡Pero que no va a explotar! ¡Y se va a librar el maldito cerdo Isi! ¡Míralo! ¡Cómo se ha librado! Y ahora se reirá... ¡Cerdo! ¡Oh ya! ¿Qué van a hacer los pobres? Pues nada... ¡Uy! ¡Pero ya no me quedan pájaros! Si, paso a la siguiente... Pero sin pájaros... ¡Cuántos globos! Pues nada... ¡Hasta aquí! ¿No? ¡Ay! ¡Va a conseguir un pájaro! ¡Corto el vídeo! ¡Ah! ¡Estoy por aquí! ¡Me han dado un red! No sé para qué... No sé para qué... porque hay muchos cerdos... ¡Ya me estoy! ¡No he podido...! ¡Ahí va! Venga que al final me la ha pasado y todo! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-tiri...! La verdad es que no sé cómo ha... Explotado todo ahí... A lo bueno... ¡A ti! ¡A tiKrK! ¡A que le ganaos! ¡Le he ganado uno! Le había un tercero por ahí... ¡Bien! ¡Je-je-je! ¡Otro regalo! ¡Qué vicio! ¡Lleva la peña! Todavía no da ningún regalo. Ah, hay niveles de jefe. Ya llegaré algún día. No quiero hechizos. Esto como leche me lo tengo que pasar. Llegándole ahí a la caja de Tini Tini Isa. Con la pajaruela. ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va el cerdo? Eso luego, luego me hacen perder la partida. A ver, vamos a pegarle aquí. Y doy la vuelta justo. ¡Cuándo viene! ¿Qué le eches? Se ha ido para arriba y estoy cagado. ¡Ah! ¡Venga, explota! ¡Ah, ya está! ¡Ah! 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 ¡No se va a caer la torre esa! ¡Ketty! Su trabajo para... ¡Los blues! ¡Ya va! ¡Vamos! ¡El cerdo muere, el cerdo! ¡Mira, mira que se...! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Sus cuatro zonas! ¡Un cito! ¡Qué rico va haciendo! ¿De qué hay yo? ¡No! ¡No! ¡Con Chuby Pajaron Norris! ¡Vaya, mira! ¡Ha subido de nivel! ¡Uneve edificios! ¡Madre mía! ¡Pues se me ha tomado por...! ¡A ver! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Eso no es lo que voy a perder el día! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡¿Por qué he perdido a Chuby Pajaron Norris?! ¡Maldita sea! A ver... Ya sé como lo voy voy a hacer. ¡Ya va, señora! ¡Y plato huevo! ¡Pah! ¡Joder! ¡Mierda! ¡He perdido a Chuck Norris! ¡Váganos los Norris! ¡No! ¡Maldito! ¡Me ha traicionado! ¡Ah Dios! ¡He venido el cerdo! ¡No hay suerte ahí! ¡Qué leches! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pretende que mate a esos? ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡No hay suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Sopla! 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 ¡Lle algo! ¡Ah, pero ahora ya está! Por eso me lo cargo, pero ya lo voy a quedar. ¡Pájaro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Todo por...! ¡Ah! ¡Mira! ¡Que ha quedado un faquicero ahí! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto cag... ¡Eh! ¡Todo quiero más, renuncios! ¡No hay teta! ¡Hay que conseguirlo! ¡Sin perder a Chuck Norris haciendo el gamba! ¡¿Te ha quedado?! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pero mira! ¡Se han fumado para hacer esto! ¡Se han fumado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo destruyo yo esto? Yo creo que allí para el fondo, ¿no? A ver... ¡Chup! ¡Pájaro! ¿No crees? ¡Ahí! ¡Ya! ¡Esto va soplando para allá! ¡Ay! ¡Sopla! ¡Ay! ¡Me deja caer al cerdo de la cabeza! ¡Pero qué leche! ¡Mira! 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 ¡Py! ¡Qué cate ese cerdo! ¡Me se ha librado! ¡Menos uno! ¡Sopla! ¡Ah! ¡Reviéntala! ¡Ey! ¡Qué se puede ir! ¡Que cojones! Uy, mira, mira lo que le da, que le da el cerdoooo, ya que se le va a dar mañana. Vaya tela... Vaya tela con el Twitter como esta esta noche, no me va a molestar. Ah, mira este que suena de antes. Vale, este lo he matado con la pajarona. Con la pajarona. Con la pajarona. Esto no ha funcionado como antes, no? Que le he hecho gana. Se esta trolleandome aquí la peña. Ay, me ha explotado, pero bueno, ahora me queda el pollo este. El hechizo, me queda nada mas que una pita, por eso me frustra este juego. Y encima va a explotar todo doblemente, ya veréis. Ahí va, que no, no es el que flota. Oh mira, me han dado un pájaro. Un pájaro extra. Pleno normal, con esa magia. A ver, venga, creo que va a ser solo uno. No se ha visto ni hacerse. Por lo tanto, yo sobre todo esa magia, que vi al vestir unok, ya que uno estaba cursando. Yo quedo con la pita. A ver... Esto está grabado. No se lo contéis a nadie. Otro regalo. ¡Qué máquina! Se ha hinchado a regalos. ¿Qué es esto? Creo que este es el jefe, ¿no? Quiero recordar que esto se había que dar libres de hostias o tirarlos por un hueco. A ver, tiene que hacer acto de presencia el jefe zooming. No tiene que dejar acto de presencia a nadie. Porque hay que apuntar ahí y tirar las torres. Yo diría que con el red este... Vamos a revistar a todos. ¡Mátalos a todos! ¡Pah! ¡Para que salga un cerdo! ¡Para que salga un cerdo ese! ¡Pero como es posible! Cómo lo pego. Me lo pego. Mamé. ¡Méjate! Espérate, que estoy perlerdo. ¡Para ir derecho a la cabeza! ¡Míralo! ¡Pero que sí que hay arriba! ¡Agares el cerdo! ¡Toma! Y ese bote... es un bote muy extraño, pero se ha puesto el cerdo. A ver... ¡Ahí está! ¡Venga, jefe! Se llama Bigotes. ¡Ah, vale! ¡Que tengo que llegar por donde me tiramos! ¡Vale! Está todo lleno de obreros. Una construcción que se sostiene con globos. Muy bien. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver... No lo veo yo muy allá. Pero yo creo que... No vamos a conseguirlo, ¿no? Porque... Se va para... ¡Se va para abajo! Como leches quiere que haga esto. ¡Ah, vale! ¡Dispara! Vale... 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 No ha caído donde yo quería el huevo, pero... Vale... Vale... Vamos a ver... Ahí va, ahí va, ahí va... Espérate... Ah, ya sé cómo lo voy a hacer... ¡Isisato! Ahí va... Que llega... Mira, pincha un globo... Y como mierda... Llego yo al... Vale... Tincotes ese... Tincotes... No, 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 no... Hay pereira... No sé... No sé... Llegarnos... No... Stop... 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 Pues... ¡Ah! Pájaro... ¡Me corto! ¡Me voy a dar otra vez la paja... Es tan útil! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Es tan útil! ¡Ah! ¡Ataca! A ver, me he cargado a Auro, pero da igual, si yo lo que me hace falta es matar esos bigotes. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Nada de librar bigotes. Te has librado por esta vez, pero no... ¡Te lo tengo más felices! Voy a ir a por ti. Bueno, por no estar aquí aburriendo a la peña, vaya a ver que esta tiene que ser la última y definitiva. Antes me lo cargué. No, no me lo cargué. Estoy haciendo ahí el final. A ver, el cerdo ese tiene que bajar. A ver, diga, hombre. ¡Baja! Bájate. A ver, si no. A ver. ¡A la cabeza! Mira, hasta que se va a librar el cerdo ese del globo. Se va a librar. Se va a librar el maldito cerdo. Ahora encima de que lo destruyo todo, va y se libra. ¡Pues me va a quedar aquí toda la noche! ¡Hasta que te mueras! ¿Pero cómo de leche me va a cargo yo al cerdo ese asqueroso? Pero que sigue volando. Y sigue. Ok. Malditos. Ahora. ¡Oh, Dios! Pero es que esto está todo en contra de mí. Y ese punto cerdo ahí en el pardito globo ese. Pero que dice. Es que es difícil darle al tonto los huevos. ¡Ah! 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 ¡Ahí va! Que esto luego lo ven niños. ¡Me han hecho perder 300! ¡No, 300 no! ¡Tres pájaros! ¡Ah, y voy! ¡No, 1, 2, 2, 1! ¡2! ¡Ok! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Me gusta den Arras ya! ¡Miostra! Este juego me gusta. ¡Nooo! ¡Te acaso den Arras ya! ¡is lo거 no! E Russell, ahí lo siguen el video muerto. Ya he vuelto, maldito juego que me invina. ¿Qué? Si no me pueden llegar arriba. ¿Pero qué polla? ¿Por qué se ha lanzado ese pollo? ¿Por qué se ha lanzado? Yo lo estaba tocando. Ah, ah, ah. Ah, maldito juego. Sí, pero qué regalo. No había cogido ningún regalo, maldita sea. Ah, indignación total. No va a ser el último. No me invita mucho. Corre, antes de que salga el puto pollo. ¿Y dónde están los azules? No están los azules, Sara. Maldita sea. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el hijo putaaaa! Bueno, me voy a dejar aquí. Porque ese maldito cerdo me ha trolleado por segunda vez. Hay que hacerlo rápido. Así que, pues nada, gente. Lo dejo por aquí. Este nivel es una... Está muy bien diseñado. Y no me lo puedo pasar. ¡Saludos y suerte!